El día de hoy le traigo una receta muy especial, una receta estupenda para aumentar el tamaño y para engrosarlo, tenerlo del tamaño que tu quieres, del tamaño que siempre soñaste, mientras más lo tomas, más te crees. Y les voy a pedir un favor a los nuevos espectadores, no a mis suscriptores porque los conozco y sé que son personas de bien. Las personas nuevas que ven el video, si no les gusta la receta, si no les interesa, si no les interesa el video, por favor abandónenlo y no dejen un comentario obsceno y de baja clase. Si te gustan los temas de salud, te sugiero que te suscribas a mi canal y actives la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. Para la receta de hoy, utilizaremos simplemente el jugo de medio limón. Utilizaremos el jugo de medio limón. Me adelanté y corté el limón. ¿Qué vamos a hacer con el jugo de medio limón? Lo vamos rapidito, rapidito, rapidito a exprimir directamente en nuestro vaso de licuador para no demorar mucho tiempo. Ahora, exprimimos nuestro medio limón y vamos a hacer lo siguiente. Retiramos esto, colocamos nuestro medio limón aquí y hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a agregar para la receta de hoy también aproximadamente dos uvas pasas. Utilizaremos dos uvas pasas. Ponemos aquí también y continuamos con nuestra receta. Utilizaremos también, miren que hermosas, que frescas están, una banana, un plátano. En mi país, la banana la conocí como guineo. Me gustaría que me dejen aquí en los comentarios, ¿cómo le llaman a este fruto en tu país? Pues, reitero, en mi país a esto le llaman guineo. No plátano ni banana. El plátano lo conocemos como otra cosa. Separo. Todos saben hacer esto. Y hacemos lo siguiente. Vamos a cortar en rodajas nuestro plátano, nuestra banana, nuestro guineo en nuestro vaso. ¿Qué haremos con esto? Bueno, a esto le vamos a agregar un trozo o medio trozo de piña. Esta piña se ve así porque sufrió al parecer un golpe. Pero esto no quiere dejar dicho que está mal a nuestra piña. Vamos a extirparle los ojitos a nuestra piña. Les recomiendo que se queden hasta el final del video para que sepan por qué razón le extirpamos los ojitos a nuestra piña. Extirpamos los ojitos de nuestra piña. De esta manera. Vamos a dejar la piña sin ojo. Las vamos a dejar ciegas. Pero creo que ya no necesitan esos ojos. Ni nosotros tampoco, por eso lo vamos a separar. Separamos los ojos de la piña y hacemos esto. Les recomiendo que sea una piña dulce. Con una piña agria no es muy buena esta receta. Ahora, si usted es diabético, les recomiendo una piña agria. Para que la glucosa no le aumente. Bueno, hacemos esto. Separamos. Y vamos a colocarle a esto aproximadamente un cuarto de litro de agua. Preferiblemente fría. Un cuarto de litro de agua fría. Y le colocamos un poquito de miel al gusto. No me gusta muy dulce. Esto es que la piña está dulce. No está agria. La piña no está agria. Y el guineo, plátano o banana también es dulce. Así es como queda nuestro producto. Y vamos a proceder a lo siguiente. Vamos a licuar. Ahora licuamos. Así es como queda nuestro batido. Nuestro jugo para aumentar el poder. Para aumentar la resistencia. Servimos nuestro jugo. Y así es como queda nuestro delicioso jugo. Les recomiendo que utilicen que preparen simplemente la cantidad que se va a comer. Esta me dio un vaso y medio. Un vaso y medio me voy a tomar. Este es un sabor único, exquisito, delicioso. Es muy sabrosa y refrescante. Si no tienen agua fría les recomiendo unos granitos de hielo. Me lo van a agradecer. Utilicen esta receta tres veces al día y aproximadamente por siete o ocho semanas. Desde la primera copa van a ver los resultados. Se los recomiendo. Recuerden que estas son recetas de Sabia Salud. Si te gustó nuestro video no olvides suscribirte a nuestro canal darle a like y activar la campanita de notificaciones para que de esta manera YouTube te notifique cada vez que subimos un nuevo video. También déjanos en los comentarios cuál es tu nombre y de qué país nos sigues. Para nosotros regalarte un corazoncito y saludarte en nuestro próximo video. Hoy haremos un licuado totalmente revitalizador que constará de grenetina que no es más que el colágeno que tiene nuestros huesos o nervios para poder mantener la flexibilidad. Uvas pasas leche de almendra fresas naturales y miel de agave. Todos los ingredientes los vamos a poner acá juntos para que con esto podamos recuperar la fuerza y la vitalidad. Entonces agarramos directamente y luego agregamos nuestra grenetina. Agregamos aproximadamente la mitad de esto que sería un cuarto de tasa como bien llegado porque no queremos que quede tan dulce. Entonces vamos a proceder a licuarlo para que tengamos nuestro licuado que tomaremos todas las mañanas religiosamente. Antes de continuar déjame preguntarte si ya te suscribiste a nuestro canal. Si no lo has hecho suscríbete y dale a like a este video para que puedas tener este video y muchos más. una vez hayamos licuado servimos en nuestro vaso no lo colamos listo y lo tomamos directamente sin colar porque no queremos perder nada de los nutrientes que nos va a aportar nuestro vaso del licuado. Recuerden que es muy importante agregar la grenetina no se olviden y se los recomiendo mucho espero que les guste y que den el resultado que están buscando puedan revitalizarse saludo. Ahí del otro lado si a ti mismo te hablo que sientes impotencia que tienes eyaculación precoz que no sientes esa energía y ese vigor ese power como arte de magia van a desaparecer todos tus problemas con este licuado con que lo tomes dos veces al día así como lo puedes tomar en la mañana y en la tarde pero debes de ser constante así es vas a usar arándanos deshidratados cacahuates frescos leche de coco salsamora y frambueso así es vas a volver a ser o vas a ser más de lo que fuiste alguna vez así es inmediatamente lo tomes vas a sentir ese poder esa energía que va a correr por tus huesos entonces vamos a agregar un poquito así estaría más que genial de arándanos unos carahuates unas dos tres porque no traes calsamoras y dos rambuesas este es el secreto de Power Power vamos ánimo te lo digo tú que estás ahí levántate de ahí dale el beneficio de la duda y haz esto y ya verás cómo tu vida sexual va a empezar a cambiar ya así de rápido va a cambiar vamos levántate ánimo empieza a cambiar tu vida sexual ya en este momento si te gustó el video si te gustó el licuado o el jugo o lo que te estamos ofreciendo el contenido de tu canal de YouTube no dudes en activar la campanita y darle like a tu video para que tengas videos geniales como este y muchos más para tu beneficio sexual aquí en tu canal de YouTube salud espero que lo disfruten y que te sea de mucho beneficio y que lo pongas a prueba hasta la próxima como engrosar y hacer crecer tu plátano fácil como engrosar y hacer crecer tu plátano fácil con miel de agave coca cola y un huevo de tortuga así es con un huevo de tortuga lo vas a tomar y lo vas a agregar directo al vaso luego vas a tomar una cucharadita y media de miel de agave la cual vas a integrar con tu huevo de tortuga por acá muy bien una vez ya esté integrado vamos a agregar aproximadamente media lata de coca cola con bastante cuidado porque no queremos que se pierda todo el gas a nuestra mezcla entonces vamos a remover bien para integrar todo no queremos que quede separado entonces probamos la consistencia aún le falta un poco más vamos otra vez remueves remueves pruebas la consistencia muy bien esto es lo que buscamos si se fijan que quede una espuma con una consistencia casi sólida entonces vas a tomar esto diariamente dos veces al día por aproximadamente dos semanas y luego de esto vas a empezar a ver los resultados como engrosa y como se alarga tu pepino o tu plátano espero que te sirva de mucho salud y que sigas disfrutando de videos como este y muchos más en nuestro canal para esto debes de suscribirte y darle like a nuestros videos para que puedas continuar disfrutando de videos como este y muchos más hoy les tengo un jugo que se puede decir así tal cual con superpoderes o con esteroides la harás que se suba literalmente en un cohete hoy les tengo un jugo que se puede decir así tal cual con superpoderes o con esteroides ahora sigue cuando te lo tomes la harás que se suba literalmente en un cohete tienes que tomártelo entre 20 minutos y media hora antes de si gustas puedes agregarle hielo yo en este caso le voy a agregar hielo para que podamos triturar nuestra alga marina que tenemos que tenemos por acá enseguida vamos a poner el hielo y retiraremos nuestra alga marina así que cortamos unos trocitos así está bien con esto es más que suficiente para nuestro jugo para un vaso listo nuestro siguiente ingrediente es uno que ya conoces solamente que yo me tomé el tiempo y la libertad para recortar un poco el video de pelarla y cortarla antes es nuestro aloe vera o sábila vamos a agregar una cantidad aproximadamente de media taza para nuestro jugo que sería aproximadamente un vaso de jugo es lo que estaríamos tomando yo te recomiendo que tomes uno en la mañana y uno en la noche o tómalo media hora antes de irte a la acción ok agregamos nuestra sábila y por acá tengo un caldo de mariscos sin sal no le puse sal como voy a hacer un jugo no le agregues sal a la hora de hervir los mariscos esto tiene almejas costiones cangrejo pescado y camarón y cabeza de la angusta puedes agregar los mariscos de tu elección para hacer esto yo lo voy a vertir directamente en mi vaso de licuadora y por último no menos importante es un poco de ginseng coviloba en polvo si solamente lo consigues en rama o líquido no importa yo lo conseguí en polvo entonces lo vamos a agregar es una cucharada lo que tenemos lo vamos a agregar directamente a nuestro vaso vamos a despejar un poco nuestra área y vamos a agregar un yolito dos yolitos y vamos a licuar vamos a agregar un yolito vamos a agregar y vamos a agregar Otra opción, si no te gusta o no quieres que queden los trozos enteros de alga marina, lo que puedes hacer es triturarla antes de, o con la licuadora seca la licúas. Entonces, tenemos nuestro vaso. Y lo tomamos directamente sin colar, para que podamos absorber todas las proteínas que nos dan a nuestro jugo con superpoderes. ¡Salud y su valentía! Es la banana. Esta fruta contiene una enzima llamada bromelia, que aumenta la libido, es decir, el deseo sexual, y ayuda a los hombres con impotencia. También es una rica fuente de potasio y complejo B, los cuales aumenta el nivel de energía en el cuerpo. Y es que la banana, banano, plátano o cambur, según el país, es uno de los alimentos que más fácilmente se relaciona con la actividad física. Pocas frutas hay en el mundo tan completas y que aporten tantos beneficios para la salud como lo hace el plátano. La banana no solo es una fruta deliciosa y efectiva para el hombre, también tiene increíbles efectos para la piel y el cabello. Estos remedios...